Chochito es por... que llegó el necuapón de las transmisiones. De una. De una, papá. Venimos sólidos, sin miedo. Tú sabes cómo es, porque es que no podemos ver así. Tú sabes, papá. Te voy a hablar. Te voy a hablar qué clase de análisis tengo yo. Óyeme, mira lo que está pasando en el juego de estrellas. ¿Qué rayos es eso? Papi, vengo con el análisis más mortal, así que... Déjame decirme esta cuestión. Bueno, más mierda. Pero, papi. En verdad, en verdad, ¿es lo que está pasando ahí en el juego de estrellas? ¡Ah, hombre, no! ¡Ah, hombre, no! ¿Cómo tú me vas a decir a mí? ¿Que tú vas a seguir mezclando la política y los problemas sociales con el béisbol? Chico, ¿pero qué está pasando con la gente, brother? ¿Qué está pasando con grandes ligas? Tú sabes. Esos problemas no se deben mezclar. El béisbol debería ser una distracción dentro de esos problemas. ¿Entiendes? Eso que está sucediendo en Georgia. Yo no estoy de acuerdo. Pero los fanáticos tampoco se merecen eso. ¿Verdad? 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 Eso afecta completamente el desarrollo económico. ¿Entiendes? Y los fanáticos sufriendo, sufriendo. ¿Entiendes? Eso, de verdad. O sea, por culpa de la política metida en el deporte. En todos lados. Es una barbaridad que están, tú sabes, jalando para su lado. Pero de verdad, yo quiero lo mejor para los fanáticos y para el béisbol. Tú sabes, si se designó a Atlanta. Pues jueguen a Atlanta. El que se vaya para el carajo todo el mundo. El que no le guste, pues el béisbol sigue. Bueno, no. Canten play ball es lo que tienen que hacer. Yo no, yo, yo ni me voy a tirar las opciones. ¿Para dónde debería ir el juego? ¿Para dónde debería ir el juego? Bueno. Debería ir para donde se designó. Y dejar de estar metiendo las mierdas de la política en la pelota. Saludito a mi gente de Atlanta, papá. Y a los fanáticos. Oye, me van a hablar. ¡Atlanta! Muchachos, vengan a hacer porquería. Muchachos. Están invistos los bravos de Atlanta, creo. De abajo para arriba. Esa gente. Ganó un juego. Diablo hablando de eso, papi. Ese equipo de Atlanta lleva cero ganados. Tres perdidos. Todo el mundo los daba por ganar. Presidente. Touch. Entonces los medias rojas de Boston. Qué clase de porquería también. Empezaron mal. Óyeme. Ahora pensando como los locos. Espérate, espérate. Dios. Espérate. Saludito a mi gente del Cibón. Saludito a mi gente de Santo Domingo. Y de Boca Chica, Juan Dolio. Ya tú sabes, mi gente del Licea. Verá. Librón James es uno de los dueños de los Boston Resort. Y desde que ese cabrón es dueño del equipo. Esa gente no ha querido ni un juego. Ni un juego. Ni un juego. Diablo, papi. En verdad. En verdad. Esa maldición del tipo. Está feliz. Oye. No. Caballo. Óyeme, papi. Una porquería. Pero en verdad. ¿Cómo tú vas a empezar roncando? Que si tú vas a estar. No, papi. Y de verdad. De verdad. Los que están sorprendiendo. Son los. Mi super equipo. Los marineros de Seattle. También tuvo un tremendo comienzo. Los Phillips de Philadelphia. Que nadie los daba para ganar. Nadie. Todo eso. Todo eso para ganar. De analista. No. Nadie mencionó a Phillips. Phillips. Tres ganados. Cero perdidos. Papá. Óyeme. Y los Orioles de Baltimore. Los Orioles de Baltimore. Invisto. Tres ganados. Cero perdidos. Qué clase caballete. Qué clase caballete. César Motita Valdés. Bueno. Llámenme a César Motita Valdés ahí. Para dejarles saber. Porque estaba buscando en los libros de la historia. Tú puedes creer. Papi. Yo metí una pendeja. ¿Eh? César Valdés. Haciendo historia. Papá. Directo de la República Dominicana. Y los Orioles del Baltimore. Papi. El cerrador. Más motita. En la historia del béisbol. Tú sabes que la pelota lleva. 150 años. Como 180. Una pendeja. Ningún closer. En la historia. Ningún cerrador. Ningún cerrador. Ha tenido una motita. Tan motita. Como la de César Valdés. El cerrador con la recta más suavecita. En la historia. Papá. Pero ese cabrón. Va de camino a ser mal. 50. 50. Luego va a ser mal. ¿Tú sabes lo que es? Que uno está viendo. 8 innings. Un cabrón tirando 100. Y en los cabrón. Viene esta. A tirar jumpas de 3. De 3. Sal. No de las jodiendas. Es que esa bola hace así. Una cosa cabrona. Una cosa cabrona. Parece que Valdés. Le mete un barreno. A la hora. Y le hace un boquete. Tú sabes. Así. Y cuando la tiras. Tú sabes que el viento se mete por la pendeja. Y así. Como una bomba a él. Y una cosa cabrona. Pero papi. El tipo. Osta cabrón. Claro. Hay que. Hay que. Parar. Con esa. Hay que ser caballo. Así que. Mucho éxito. Al señor. Motita Valdés. Leyenda. Hall of Fame. Hall of Fame. Hall of Fame. Sí señor. Deja el vacilón. Porque el tipo después se cojona conmigo. Y. Y. Tú sabes que yo soy un lambón. Y cuando venga para acá. Yo le voy a pedir una taquillita. O Burger King o algo. Vite. A lo mejor ni me contesta el teléfono. Vite. Óyeme. Los nacionales. Todos tienen catarro. Pero. Aparentemente. Alegadamente. En las pruebas de COVID. Salieron negativos. Pero hay como 5 o 6 cabrones ahí. Jum, 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 jum. Vite. Pero salieron negativos. Así que se va a cantar play ball. Este martes creo que es. Déjame chequear la pendeja. Este. Sí. Papi los astros de Houston. Mira voy a hablar ahorita desde a ti. Espérate. Quédate ahí. Sí. Es el nombre papi. Es el nombre. Vienen. Mira este. Houston papi. Empezó más caliente. y los nacionales están fumando pangolas, debe ser debe ser papi tremendo comienzo de Houston, papá también que ahorita hablé de Filadelfia y vóltimo de los marineros ya tú sabes papá pero mira los Oakland también empezaron bien mierda tremendos bacalaos ronquiendo mucha gente le dio este, mira papi ese fenómeno el japonian el japonian, como que se dice papi teriyaki chicken está sólido yo dije en ese tipo de vida que era echarle el ojo yo lo dije yo lo dije bien claro que había que echarle el ojo y miren que clase espectáculo 100 millas por hora el cabrón de un jarrón como de 580 pies ya, ya el poco le rompe el récord a Mickey Mantle ese sí es caballo ese es japonian de allá en Japón el tipo está cabrón de los mejores peloteros más completos en la cuestión el tipo es un suero de brea el tipo no es tan rápido pero como jugador es una hostia así que papi admiren al tipo cuando lo vean jugar que eso no pasa casi nunca un tipo tirando 100 millas y después dando esos bombazos ni baby rú ni baby rú señor bueno baby rú sí baby rú sí baby rú sí baby rú sí ay seguimos seguimos me río este la máquina papi ese cabrón estaba tirando unos hitters unos hitters papi se jodió un dedo parece que ese tú sabes un poquito papi se descojonó un dedo y lo sacaron y al tipo lo sacaron para para protegerlo porque tú sabes ese cabrón el caballo el tipo es caballo y hay que proteger al tipo entiende si no se protege el tipo se puede joder la pendeja si papi tengo haber río ahí este como que pero papi puede tirar unos hitters en cualquier momento tremenda tremendo inicio de temporada del caballete oíte tremendo y hay que aplaudírselo papi pero hay que protegerlo porque se va y se jode rápido ese cabrón que está empezando ahora bueno los Yankees es un bochorno perdieron la primera serie con Toronto un descojonamiento mortal que hay ahí y así ustedes quieren que van a ganar así no van a ganar papi van a tener una temporada en Murria ya vengas a ver con Murria papi que los Yankees le dieron pato y queso los Toronto Blue J tremendo trabajo del equipo este canadiense y buen trabajo del del dirigente puertorriqueño caballete como que se llama el tipo Charlie Montoya entiendes oye que muchas jodiendas hay yo tengo que hacer una sesión porque yo lo he dicho antes de que los peloteros que eran medio bacalao son tremendos dirigentes yo lo he dicho antes por eso va a ser una sesión o un show para allá porque de verdad Charlie Montoya era medio bacalao como jugador pero papi como dirigente caballo así son casi todos como Lino Rivera como Marco Olivera que como jugador eran medio bacalao pero como dirigente son lo mejor del mundo óyeme el jugador más mierda de la semana se llama el unami player of the week unami el jugador unami de la semana sesión nueva señores sesión nueva el jugador unami porque es una mierda de la semana nada más y nada menos que para Giancarlo es tanto diablo y tiene otro competidor que se llama Steven Piscotti tú sabes conocer Piscotti el Piscotti ese y el y el y el Stanton papi de 8-0 con 4 y 5 poncho unami igual dimelo puchero era el unami igual se lo lleva este día este Giancarlo Stanton y Steven Piscotti de Oakland y los yanquis los cabrones tú le puedes tirar un maelón y darle una guitarra y ni Fausti le haga la mierda a esa hora papi tú le puedes tirar una bomba helio una jodienda así y ni Fausti cabrón hay que si acaso una bola de playa y como quiera le da favor voy a empezar a sacar el latino peste de la semana también pero todavía no 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 la pendeja Aaron Joe también se merece una sí sí no pero 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 no se los voy a dar a los dos del mismo equipo porque van a decir que yo soy anti yankee y yo no soy anti yankee yo soy yankee desde el wifi ¿tú me entiendes? sí y desde de John Sander ustedes ni se acuerdan que John Sander jugó con los yankees jugó con los yankees jugó con los yankees jugó con los yankees ¿verdad? sí porque tú sabes que yo usted está cabrón ahora mismo el casqueta Johnson de Puerto Rico esta semana se lo llevó un machete mal donado porque cogió un par de casquetitas chéveres pero dio su primer podrío y no sé cómo está ahora pero dio su primer podrío cabrón óyeme Fernando Tatí está bajo presión ¿qué es lo que está pasando? háblenme háblenme corillo ¿qué está pasando con Fernando Tatí Jr.? con todo ese billete yo voy a dar mi opinión tú sabes tengo que dar mi opinión porque porque es la mía es la que cuenta todas las las demás opiniones son para lambonial para setear camitas y entrevistas la mía no la mía es la verdad yo pienso que el tipo está como que está todavía novatito hay cuestión se está metiendo mucha presión sabiendo que ya tiene los chavos asegurados mira hay dos formas de ser hay dos formas de ser si hay uno hay uno que coge los chavos bien chévere verdad y pues dicen vamos a a relajarnos ahora porque ya tengo los chavos verdad pero hay otros que dicen que ahora tengo los chavos ahora es que tengo que producir con cojones y se meten presión no papi ese es el mismo juego cuando estabas en República Dominicana en la liga de novatos como que ahora en Grandes Ligas no cambia nada lo que si cambia es que ya tienes tu futuro asegurado y es mucho más fácil jugar pelota que no hay que estar siendo una superestrella y el jugador del día todos los días negociando un contrato ya estás asegurado ahora Fernando Pati puede jugar más relax sin nada que preocuparse él debería pensar como yo estoy pensando aquí para que de verdad vuelva a ser quien es porque si sigue con la presión va a romper el record de errores con 50 errores en cierto épico juego queriendo sacarla no hay que sacarla lo que hay es que llega a la base que seas el jugador dinámico caballeta de tu franquicia no hay que estar dando en todos los turnos no hay que estar haciendo una jugada de pecho con un super tiro todo el tiempo hay que jugar con la pelota rutinaria perfecta y ya mañana es otro día volvemos ¿entiendes? pero los chavos no significa no puedo los chavos no puede ser presión para el tipo porque ya está ya está pagó y tú sabes que hay mucha gente que dice músico pago no toca bien yo espero que el tipo pues quiera ser el próximo super estrella mundial y busque la forma de mejorar si no tiene nadie que le que le balancee los pensamientos con sus hechos díganle a Fernando Tatir o a su padre que nos llamen a nosotros que nosotros tenemos unos consejitos bien chéveres y nos podemos convertir en los lambones personales del tipo durante la temporada este año este ha perdido un ami que nos llamen